La pandemia nos cambió la vida. No sabemos cuándo va a terminar ni cuáles serán sus efectos. Por lo pronto, nuestra vida cambió radicalmente. Y en medio de la incertidumbre, necesitamos entender. Justo de eso se tratan las conversaciones CIDE, de entender. En medio de la incertidumbre y desde miradas plurales. La pandemia nos cambió la vida. No sabemos cuándo va a terminar ni cuáles serán sus efectos. Por lo pronto, nuestra vida cambió radicalmente. Y en medio de la incertidumbre, necesitamos entender. Justo de eso se tratan las conversaciones CIDE, de entender. Creo que iniciamos. Sí, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos siguen por internet. a esta videoconversación sobre la enseñanza de la ciencia política frente a los fenómenos políticos emergentes en el mundo contemporáneo. Y mi nombre es Benito Nassif. Soy profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE. Y les doy la bienvenida a todos. Y quisiera, en primer lugar, presentar a... Me siento muy honrado de coordinar este... Moderar este panel integrado por académicos, por quienes siento una profunda admiración, tanto por su trayectoria como por su obra. Quisiera empezar presentando a nuestros panelistas, en primer lugar, a Soledad Loaesa, quien es profesora emérita del Colegio de México y quien, en su experiencia profesional, como dice en el currículum, ha recibido todos los honores posibles para los más destacados integrantes de la comunidad de la ciencia política en nuestro país. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias y Artes, en 2010, en el campo de historia. Y déjame mencionar rápidamente sus libros más importantes, Acción Nacional, el apetito y las responsabilidades del triunfo, publicado por el Colegio de México en 2010, Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria, también publicado por el Colegio de México en 2008, y entre lo posible y lo probable, la experiencia de la transición en México. Y también tenemos entre nuestros panelistas a Edward Gibson. Edward es actualmente profesor y Associate Dean del Faculty of Foreign Affairs del Wainberg College of Arts and Sciences de la Universidad de Northwestern en Chicago. y una trayectoria académica destacada. Pero déjame destacar, mencionar sus libros, Boundary Control, Subnational Authoritarianism in Federal Democracies, publicado en 2012, Class and Conservative Parties Argentina in Comparative Perspectives, y es editor del libro Federalism and Democracy in Latin America, entre otras importantes publicaciones. Y también está con nosotros, y me da mucho gusto presentarlo, Alberto Díaz Calleros, quien actualmente es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Stanford, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, también en la Universidad de Stanford, autor de Federalism, Fiscal Authority and Centralization in Latin America, publicado por Cambridge University Press, y coautor con Federico Estevez y Beatriz Magaloni, de The Political Logic of Poverty Relief. Y nuestro cuarto palenista es Sandra Ley, que es profesora, investigadora, titular de la División de Estudios Políticos del CIDE, y es actualmente la coordinadora del programa para el estudio de la violencia, también aquí en el CIDE. Y quisiera destacar entre sus publicaciones su libro más reciente, que ha recibido magníficas reseñas. Es un libro que Sandra escribió junto con Guillermo Trejo, y que se llama en español Votos, Drogas y Violencia. La lógica política de las guerras criminales en México, publicado por Cambridge University Press. Entonces, tenemos pues un panel de lujo, extraordinario, para hablar sobre la enseñanza de la ciencia política frente a los fenómenos emergentes. Y vamos a... El formato que seguiremos es el de un grupo de rondas relativamente breves. Empezaremos con una ronda de cinco minutos, tratando de... Y luego después pasaremos a rondas más breves de tres minutos, tratando de convertir esto en una ágil conversación, divertida conversación, sobre la disciplina de la ciencia política. Y quisiera empezar con una primera pregunta, que la ciencia política surge al mismo tiempo que las democracias modernas en el mundo, y parecen estar ligadas a este tipo específico de régimen político, ¿sí? Y quisiera yo empezar un poco la discusión sobre, ¿es la ciencia política una disciplina especializada en el estudio de las democracias? Es un poco... ¿Somos los politólogos, los especialistas en ver la salud de estos sistemas políticos? ¿O es una disciplina totalmente abierta a cualquier tipo de sistemas políticos, aunque solo con un interés en particular en los sistemas democráticos? Y quisiera, profesora Loaesa, darle en primer lugar a usted la palabra para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Benito. Me da mucho gusto compartir el panel con estos colegas tan brillantes y que seguramente vamos a tener una conversación interesante y divertida, como sugiere Benito. Yo estoy un poco sorprendida con la idea de que la ciencia política se relaciona de tal manera con la democracia. La ciencia política, creo yo, nace antes que la democracia. Y es una disciplina que estudia todo tipo de régimen político, ya sea democrático o no. Cuando aparecen las democracias surgen ciertos temas de la ciencia política. Pero la ciencia política como disciplina yo creo que es muy anterior. Porque finalmente la ciencia política es el estudio del poder, de cómo se organiza, de cómo se desarrolla, de cómo crece o no, de tal forma que no tiene una etiqueta de ninguna manera puesto ese poder. Porque el poder se desarrolla de manera diferente dependiendo de los tiempos, dependiendo de los lugares. Yo creo que es una disciplina que se ha transformado a lo largo del tiempo. Desde luego ha adquirido y ha desarrollado criterios más exigentes en términos de los análisis que hace. Pero es una disciplina abierta, me parece a mí. Tan es así que está muy viva y que cambia mucho. Ahora, también es cierto que la ciencia política adquiere o recibe un golpe de energía cuando hay un proceso de democratización. Yo creo que eso fue lo que nos pasó en México. En México el desarrollo de la ciencia política sí está muy asociado con la transición democrática y con el cambio político que ocurrió en México en los últimos 35 o 40 años. Muchas gracias, Soledad. Ed Gibson, ¿es la ciencia política agnóstica respecto a cuál es el mejor sistema de gobierno, la mejor forma de organizar la polis? Bueno, primero, es un honor participar en este panel y en esta conversación SIDE y también compartir el panel con colegas tan destacados que algunos que no he visto en mucho tiempo. Así que, muchas gracias. Y, bueno, yo creo que una respuesta purista sería que no debería haber una relación entre la democracia y la ciencia política. Pero es una relación complicada. yo creo que analíticamente yo apoyaría la posición de que no debería haber una relación entre la democracia y la ciencia política. Sobre todo porque hay una variación de regímenes políticos en todo el mundo y vincularse estrechamente a una forma de la organización de poder, como diría Soledad Loesa, perdemos mucho conocimiento, perdemos muchas oportunidades para entender no solo la democracia, no solo regímenes alternativos, pero también la democracia en sí, porque yo creo que sobre todo, cuando no estoy hablando de alguien en Estados Unidos en ese momento, estamos descubriendo que realmente el régimen democrático es una mezcla de características autoritarias, minoritarias y cosas más lindas. pero el sesgo creo que siempre ha estado ahí de una presunción teleológica de la democracia, empezando con las literaturas de la modernización que planteaban las preguntas por qué México o Colombia no se parecen más a Estados Unidos y Europa y qué es lo que falta hacer para que sus sistemas políticos se desenvuelvan en una forma hacia la democracia. Y también hemos visto un poco de eso en los estudios de democratización más contemporáneos. Pero quizás una mejor forma de encarar esta pregunta es ver a la ciencia política más como dos cosas. Una, la ciencia política como observadora de la democracia, pero también la ciencia política como algo profundamente influenciada por cambios y dinámicas en los regímenes democráticos. Las luchas sobre democratización han impactado profundamente a la ciencia política y en Estados Unidos últimamente las luchas que son luchas de democratización yo pienso, luchas sobre el tema de abrir los derechos políticos, expandir el sufragio, esos temas y esas luchas no terminan y en este momento yo creo que lo que estamos viendo en las aulas de enseñanza de la ciencia política una crisis de cómo encarar esta realidad política y tiene que ver no sólo con el surgimiento de un movimiento populista nacionalista de derecha que existe en el seno de uno de los grandes partidos de Estados Unidos y ha sostenido el poder durante cuatro años cosa que la ciencia política norteamericana no la vio venir y que también ha planteado muchas preguntas sobre bueno para qué sirve la ciencia política si ni pudieron predecir el surgimiento de un fenómeno como el fenómeno de Trump aunque me acuerdo la noche de la elección del 2016 mientras miraba con boca abierta a la pantalla de televisión me mandó un texto un alumno mío de doctorado que estaba escribiendo una tesis sobre el populismo andino y me dijo pero esta gente está hablando ahora de lo que siempre hemos estado diciendo nosotros qué sorpresa y hablamos un poco del fracaso de la ciencia política en poder analizar eso y poder entenderlo pero también estamos viendo que la ciencia política está siendo azotada más o menos por cambios sociales también cambios demográficos en las universidades norteamericanas o sea hay una combinación ahora de eventos más contemporáneos con cambios demográficos tanto del profesorado como del estudiantado en cierta forma me interesaría mucho hoy las perspectivas de Stanford pero muchas de las metas para la diversificación de las universidades se han logrado y el resultado es una comunidad mucho más diversa de lo que era quizás hace 15 o 20 años y justamente cuando entran estas luchas sobre cómo conceptualizar la democracia más generalmente en el país ocurre en un momento clave de el desenvolvimiento de las universidades americanas y en este momento estamos viendo un cuestionamiento muy profundo de cómo de los planes de educación de los planes de currículum de la ciencia política de cómo se deberían de encarar temas claves de los vocabularios que se deberían de usar encarando esos temas y toda una gama de cuestionamientos de cosas que muchos profesores han visto como fundamentales para la democracia por ejemplo la libertad de expresión el debate abierto cosas que están siendo cuestionadas por sectores emergentes de generaciones que ven a la política de una forma muy distinta y yo creo que ese es un desafío en este momento cómo vamos a reaccionar cómo vamos a responder a eso a mí me gusta hablar mucho de lo que llamo la coalición la coalición 50 plus en las universidades que ven a la ciencia política y la enseñanza de la ciencia política como algo anclado en la libertad de expresión elevarte abierto no hay tema que no se toca en un mundo hoy donde hay reclamos por gente que se ha visto marginalizados por el estatus quo que ha existido y han cuestionado y creo que el hecho es que la gente que durante décadas han controlado y han manejado cómo se enseña la ciencia política están viendo que este privilegio se les está escapando de las manos hay un cambio de poder en el profesorado y también desde abajo y es algo muy interesante ver y y ahí lo dejo Muchas gracias Edward Alberto casi todas las regularidades empíricas que la que la ciencia política pues estudia trata de explicar propone mecanismos etcétera pues están relacionadas con el comportamiento de los votantes en sistemas democráticos con diferentes sistemas electorales en la estabilidad de las democracias bajo ciertas condiciones socioeconómicas la estabilidad del funcionamiento de las democracias bajo ciertas características constitucionales ¿hay un énfasis excesivo en el estudio de las democracias? Ah perdón este bueno creo que hay preguntas y bueno agradezco también como los panelistas anteriores el gusto de estar aquí compartiendo con todos ustedes y todas ustedes creo que abres una serie de preguntas sobre cuáles son las cosas donde hemos acumulado conocimiento los científicos politólogos científicos sociales que estudiamos política y donde realmente yo creo que hay todavía unas lagunas de ignorancia gigantescas enormes que yo diría que en mi carrera profesional seguimos totalmente atrasados o atrasados o atorados quizá en discusiones metodológicas o en discusiones de otros tipos que nos han desviado de problemas muy fundamentales entonces digamos cosas como sistemas electorales o como elecciones opinión pública es enorme la acumulación de conocimiento que tenemos después de tantos años de trabajo desde los años 60 sobre todo estoy pensando mucho en la perspectiva de la ciencia política norteamericana en cambio por ejemplo cosas como el tema que habría Ed Gibson sobre el populismo mismo que en América Latina ha tenido una trayectoria digamos distinguida de estudios sobre populismo y yo escucho lo que se discute en este momento sobre temas de populismo y digo bueno esto ya se estaba discutiendo en América Latina en los años 70 y acá lo están como reinventando como si fueran discusiones completamente innovadoras conceptuales etcétera o los temas vamos a pensar por ejemplo de exclusión social de los pueblos indígenas o de los afromexicanos de los afropolombianos de los afroamericanos todo ese tipo de preguntas conceptuales parece que estuviéramos como un poco todavía en pañales como disciplina para poder afrontar este tipo de preguntas y en buena medida sospecho que algo tiene que ver con que nos quedamos mucho estudiando una dimensión de la democratización de nuestra América Latina que tenía que ver con cómo tenemos procesos electorales regulares elecciones ya no golpes de estado una serie de digamos de regularidades que eran de alguna forma fáciles de estudiar lo que era mucho más difícil de estudiar era lo que Guillermo Donnell por ejemplo llamó la ciudadanía de baja intensidad las democracias latinoamericanas nos dejaron nos legaron de alguna manera una cosa procedería procedería mentalmente digamos democrática en el día que vas a las urnas y en casi todos los países tuvimos elecciones en Perú en Ecuador el domingo son democracias perfectamente Perú sí claro Perú Ecuador Perú estoy traigo muy muy presente también a Bolivia pero no a Perú y a Ecuador perdón entonces tenemos estas cuestiones como muy claras de cómo tenemos una democracia procedimental las reglas de Szevorsky que nos permiten decir esto es democracia o esto no es democracia y sus coautores pero la democracia por ejemplo no nos ha dado un estado particularmente capaz de resolver cosas por ejemplo que atengan a las necesidades de los pobres había un poco esta ecuación de democracia entonces quiere decir gobierno de unas mayorías si la mayoría es pobre en países tan desiguales como América Latina ¿por qué tenemos por ejemplo vamos a pensar en el tema de COVID un estado latinoamericano en general increíblemente capaz de construir cosas como una clínica de salud o disponer de médicos y enfermeras colocarlos en los lugares donde tienen que estar pero los estados latinoamericanos incapaces de hacer pruebas de dar seguimiento de contactos de hacer mensajes claros sobre cómo contener una enfermedad con el conocimiento técnico y científico ahí presente porque este es el ejemplo que a mí más me ha gustado por muchos años que siempre he hecho tenemos en México y en buena parte de América Latina agua entubada pero no clorinada la parte más fácil de dar agua potable es clorinar la más difícil es poner los tubos por abajo de la tierra etcétera y sin embargo nuestras democracias no nos dieron los mecanismos de rendición de cuentas para que esa agua sea bebible y no te enfermes de enfermedades gastrointestinales perfectamente prevenibles lo mismo con los maestros maestros en un sistema de educación pública mexicanos por ejemplo con un potencial y una fuerza transformadora de estructuras caciquiles que en los años 60 si pensamos un poco lo que pasó a nivel local en México a pesar de los enclaves autoritarios que Gibson ha estudiado quizá de las gentes que los ha puesto el dedo en la llaga desde muy temprano pero esos maestros por ejemplo se volvieron transformadores sociales en estas localidades en Oaxaca en Chiapas en Guerrero y sin embargo no pueden enseñar aritmética o digamos tenemos la parte policía que ha trabajado en los últimos años podemos meter policías con tecnologías avanzadas de punta para mapeo de crimen vigilancia por cámaras los C5 toda esta capacidad del estado de radio telecomunicación pero no podemos abrir una maldita carpeta de investigación con un mínimo de rigor técnico y profesionalismo con cadena de custodia para la recolección de evidencias el tipo de cosas que Sandra conoce mucho mejor que yo entonces de alguna forma lo que estoy tratando de decir es el gran reto a la pregunta que tú estás haciendo es como que nos quedamos con la democracia procedimental y ahí avanzamos estamos muy bien O'Donnell también hablaba de esta parte de la accountability horizontal la accountability vertical quizás equivocó un poco O'Donnell en cómo lo veía él la parte de balance de poderes no necesariamente fracasó funcionó bastante bien esa parte de cómo el legislativo y el ejecutivo y el poder judicial podían contraponerse y limitar los abusos del poder pero lo que no funcionó en nuestras democracias latinoamericanas en prácticamente ninguno de nuestros países es esta parte de la conexión entre gobernante y gobernado ciudadano y gobierno muchas gracias muchas gracias Alberto y cuando mencionabas la palabra la frase carpetas de investigación vi como a Sandra le brillaron los ojos y Sandra tú estudias la relación entre violencia y democracia la percepción es que en las democracias el grado de violencia debe ser muy controlado muy limitado y que la democracia es incompatible con elevados niveles de violencia y sin embargo lo que tú descubres en tu investigación es algo diferente pues así Sí muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación con cada parte con grandes que admiro y que me da mucho gusto compartir este espacio gracias a Blanca por la invitación y sí efectivamente Benito esta ha sido la la incógnita que a mí me ha llevado me llevó a profundizar en ciencia política y la razón por la que terminé estudiando con mayor profundidad y decidiendo hacer un doctorado por la urgencia que era 2008 y se entrecursaba ¿no? la la violencia con un proceso democrático que yo acababa de experimentar habiendo votado por primera vez ¿no? y decir ¿qué nos pasó? ¿no? o sea la democracia hubiéramos esperado probablemente otros resultados justamente en esta noción ¿no? muy inocente como dice Alberto de esta democracia procedimental al habernos quedado en ese nivel no vimos estas otras complejidades ¿no? que se entrecruzaban para que justamente la democracia en ese nivel en el que se queda sin profundizar en procesos de construcción de estado de derecho de la transformación de las instituciones de seguridad y judiciales cambiando profundamente sobre todo a la forma en que los agentes autoritarios pueden permanecer ¿no? bastante activos y actuar todavía impunemente en el presente democrático ¿no? y liberal entonces tengan la posibilidad ¿no? de recrear esos mismos esquemas del pasado generar violencia y cambiar no solamente la forma en que el estado se sigue construyendo sino también la forma en que los mismos ciudadanos se relacionan con el estado y justo eso me llevaba pensando en tu pregunta Bernito en que no es solamente como ya bien han dicho los panelistas sobre cómo la ciencia política no se ha preocupado solamente por la democracia sino que además no solamente es quedarnos en la dimensión de actores estatales ¿no? sino cómo esos actores no estatales entran al mismo juego y también están moldeando a la democracia la forma como se ejerce ciudadanía y que si nos quedáramos justamente entrampados solamente en la democracia nos perderíamos que en esos procesos de transición se construyen legados fundamentales para lo que veremos posteriormente en términos de desarrollo económico como decía Alberto de atención a esas desigualdades de coaliciones que permanecen o desaparecen la forma en que agentes pueden generar pueden generar violencia y creo que hoy por hoy eso es en lo que afortunadamente creo sin embargo que poco a poco estamos haciendo una ciencia política desde estos desafíos que justamente las transiciones a la democracia nos han demostrado que no basta que tenemos que hacer hay muchísimo más trabajo por delante de voltear a ver qué es lo que hace falta en ese sentido pero también en estos temas que se vuelven fundamentales de construir una ciencia política que no solamente esté preocupada por los regímenes o los ideales democráticos y prestar también atención en cómo construir una ciencia política más cercana a los problemas sociales desde la distribución de servicios pensar en cómo esos modelos aparte que veíamos en podemos ver en Europa no necesariamente se ajustan a lo que vemos en la realidad en otras realidades paralelas en los países en vías de desarrollo en el caso de México ver la reflexión que lleva además esa ciencia política cuando volteamos a ver esos problemas más profundos a dimensiones éticas que creo del trabajo que conlleva hacer este tipo de investigación en la ciencia política y pensar de manera justamente más profunda en expandir nuestros horizontes sobre regímenes actores los ciudadanos que son al final a quienes en mi caso al menos eso es lo que me llevó a estudiar ciencia política de qué es lo que está haciendo la gente frente a estos problemas y qué es lo que nos toca hacer nosotros si vamos a estudiar esto muchas gracias Sandra bueno entramos en una siguiente ronda y quisiera un poco hablar más Soledad adelante querías añadir algo a mí me gustaría destacar algunas de las ideas que presentaron los colegas que son muy interesantes y que nos llevan a discutir este tema de la ciencia política lo primero que se me ocurre decir es que la ciencia política es una disciplina que por lo visto ha evolucionado en busca de es una disciplina que resuelve problemas que eso no necesariamente lo sabíamos o lo pensábamos hace varias décadas cuando más o menos empecé a descubrir ciencia política es un problem solving disciplina y cada vez más pero esto plantea una serie de problemas importantes por ejemplo de la predicción se refería a la incapacidad de predecir de prever de dónde apareció Trump a qué horas por qué no lo vimos venir pero también hay otro problema que me parece que se puede plantear que es y que lo que ha ocurrido recientemente destaca que es la reversibilidad del cambio que a mí eso es lo que más me preocupa se nos había olvidado cuando estábamos muy entusiasmados con la transición a la democracia que el cambio es reversible y que muy fácilmente aquello que pensamos que construimos durante muchos años de repente se viene abajo o volvemos al pasado que pensábamos que habíamos superado entonces creo que ese también es un tema que nos llevaría a reflexionar acerca de cuáles son las funciones y cuál es la naturaleza de la ciencia política mencionaba Alberto que en Europa que hay un tema un problema conceptual de la ciencia política que está muy clavada en una dimensión se clavó muchísimo en estudiar elecciones comportamiento electoral votaciones y estoy completamente de acuerdo con él y que hay otros temas pero sobre todo estamos hablando de la academia americana que están descubriendo cómo es el tema del populismo pero en América Latina hay obras que tienen 50 años que son muy esclarecedoras respecto a lo que está ocurriendo en materia del populismo y los franceses están haciendo cosas muy interesantes en relación con el populismo justamente y creo que es un tema que hay que ampliar porque por ejemplo José José Valón se pregunta él se pregunta si acaso la democracia liberal tal y como la conocemos va a sobrevivir esta crisis que está viviendo en Europa desde hace 15, 20 años y que ahora ha llegado a nuestras tierras va a sobrevivir o ya es una forma es un régimen político que ha sido completamente superado y que los cambios tecnológicos los cambios demográficos de los que han hablado ya han relegado a un segundo plano y se están buscando nuevas fórmulas José Valón sostiene que el populismo es el tipo de respuesta que ha llegado para quedarse y entonces se distingue entre el populismo de oposición el populismo en el gobierno el populismo etcétera diferentes tipos y como cada tipo de populismo desarrolla sus propias respuestas y responde de diferente manera a los problemas que tiene que resolver entonces a mí sí me inquieta tremendamente el escuchar esas reflexiones a propósito por ejemplo de los partidos políticos él dice los partidos políticos ya no tienen razón de ser son entidades que sirvieron que se desarrollaron para resolver determinados temas sobre todo la industrialización a finales del siglo XIX en el siglo XX la sociedad de masas todo eso ya ha cambiado ha desaparecido y los partidos políticos han perdido funciones y entonces que vamos a regresar a la teoría de Ostrogorsky que decía que los partidos políticos tienen que ser esto es muy interesante no sé si ustedes lo recuerdan tienen que ser van a ser temáticos y totalmente temporales son organizaciones transitorias que sirven para resolver un tema y desaparecen después esa es una de las posibles salidas de los partidos políticos en el futuro y si ese es el caso tendríamos que estar pensando los politólogos que cómo es que vamos a imaginar esas organizaciones y cómo las vamos a recibir y qué tanto afectan el desarrollo de otras instituciones Muy bien Soledad muchísimas gracias Eduardo tú mencionaste la incapacidad de predecir el fenómeno del populismo al menos en Estados Unidos como un fracaso de la ciencia política la incapacidad de predecir el colapso de la Unión Soviética en el siglo XX es otro también de los grandes fracasos de la ciencia política También aunque hay que decir que sobre la caída de la Unión Soviética muchos politólogos lo estaban predeciendo pero eran justamente los que estudiaban los nacionalismos soviéticos me acuerdo porque estaba en Colombia y hay una institución muy importante para el estudio de la Unión Soviética y los los primos pobres dentro de esa institución eran justamente los que estudiaban la política de Georgia o la Ucrania o las políticas nacionalistas en la Unión Soviética y ellos veían venir lo que vino una vez que se levantaba más o menos la tapa lo que iba a reventar Los historiadores sabían más que los politólogos ¿Perdón? Los historiadores tenían mayor visión que los politólogos Hay que admitirlo de vez en cuando Así que sí y el el fracaso de la American politics ¿no? de poder ver el fenómeno de de trumpismo yo creo que tiene un poco de ver con lo que dijo Alberto ¿no? de que la ciencia política a veces se aparta del estudio de los pobres o de cómo cómo se relacionan ¿no? los cambios sobre todo de sectores de bajos recursos y los cambios culturales y ideológicos que producen esos cambios ¿no? y sobre todo la globalización y su impacto sobre varios sectores no han sido temas centrales para el el mainstream ¿no? de de American politics y esa distancia ¿no? entre el cientista político y la realidad que está estudiando yo creo que es un problema me acuerdo había un gran politólogo americano hace mucho tiempo y Schatzneider se llamaba y una vez le preguntaron a él si de vez en cuando se sentía como un entomólogo estudiando un hormiguero y su respuesta era no me siento más como una hormiga estudiando el hormiguero tenemos que acordarnos que eso es lo que somos somos las hormigas privilegiadas que estamos estudiando al hormiguero y cuando olvidamos ese vínculo entre nosotros y el objeto de estudio ocurren cosas como la incapacidad de predecir a Donald Trump Alberto has hablado un poco de los fracasos de la ciencia política ¿qué podemos decir de sus éxitos? yo quería hacer un poco esa objeción yo creo que el tema no es tanto de fracasos digamos la empresa de pronóstico es particularmente complicada tenemos un libro clásico fabuloso de Tedlock en donde él nos explica como los expertos por ejemplo tienden a ser los peores en hacer pronósticos y sin embargo los expertos son los que nos permiten tener un ordenamiento de muchas de las ideas que están en pugna de los temas que estamos teniendo que debatir como sociedades entonces los expertos siguen teniendo un papel fundamental aunque a lo mejor un programa de computadora con 20 datos va a sacarnos un mejor pronóstico de la inflación del año que entra o de la caída de la Unión Soviética digamos Tedlock esto lo estudia con pronósticos que se hacían en todo tipo de ámbitos de la ciencia política y no me parece que yo creo que como yo leo a Tedlock no es un libro en donde nos habla de un fracaso sino nos habla de una advertencia muy importante en este momento que es en esta época de Big Data de grandes esperanzas de que podemos usar el mismo algoritmo que se usa para Google para ver quién va a comprar qué en Amazon o para poder tener cierto digamos pronóstico del comportamiento electoral por las tweets o por las cosas que aparecen en Facebook que en tal municipio en México en ese momento que tenemos esa tentación y creemos que con las digamos tecnologías y con las bases de datos de millones que se pueden hacer en este momento vamos a tener algo mucho más preciso mucho más entendible o comprensible sobre el fenómeno social yo creo que esa es una falsa esperanza yo creo que esa es una advertencia que yo haría sobre todo a los chicos jóvenes que son buenísimos en AR y que hacen unas cosas maravillosas de visualización etcétera pero no podemos abandonar esta parte digamos de la tradición conceptual teórica filosófica que tiene también la empresa de la ciencia política entonces por ejemplo regresando al tema de populismo yo lo que diría es están aquí creo que tiene razón Soledad cuando nos dice están aquí para quedarse no es una cuestión digamos donde tuvimos un episodio populista más en América Latina y en unos años se nos van no están aquí tenemos que entender cómo estas democracias en donde la representación se hace ya con este liderazgo carismático se apela directamente a estas mayorías en lugar de tener estos partidos políticos o estas estructuras mediadoras o atenuadoras de conflictos sociales que es como por lo menos en mi generación supongo que en la de Ed yo creo que somos de la misma edad tú y yo Ed más o menos parecidos quizá pero digamos en nuestra generación supongo que nos nos formaron mucho con estas ideas de bueno las instituciones resuelven los partidos creemos mucho en estas cosas yo creo que la pregunta es ¿podemos estudiar elecciones? ¿podemos seguirlas estudiando con muchas de las herramientas que han sido muy efectivas desde encuestas de opinión modelos agregados de datos agregados de los returns electorales de las tendencias electorales del pasado etcétera podemos seguir estudiando estas cosas pero no podemos olvidarnos que hay un líder carismático allá atrás haciendo una serie de cosas que no entendíamos bien ¿cómo hacíamos para poder como aprovechar digamos nuestro arsenal teórico para entender estos nuevos procesos entonces yo lo que creo es que es un proceso acumulativo y yo siento que tenemos mucho que ofrecer para este tipo de preguntas sobre liderazgos locales sobre las relaciones de gobernadores con las entidades nacionales sobre temas de federalismo la política legislativa misma todo eso hemos aprendido muchísimo cómo estudiarlo pero no sabemos muy bien cómo estudiarlo cuando el presidente es un líder populista carismático que apela al voto popular a la voluntad de la gente ¿no? Muy bien Alberto Sandra en 2009 2010 el periodo de la gran crisis financiera global llevó a cambios de paradigmas en la economía el ascenso de lo que llamamos la economía conductual el descubrimiento de que los mercados no necesariamente son eficientes y que el comportamiento de inversionistas y consumidores no necesariamente es racional y que hay una dimensión no racional o incluso irracional pero predecible al mismo tiempo en el en el comportamiento de los agentes económicos el 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 populismo no ha significado lo mismo para para la ciencia política y no nos replantea o no nos obliga a plantear de nueva cuenta los paradigmas o cuestionar los paradigmas existentes Gracias Benito que justo quería entrar por parte de esta de esta pregunta pensando en la en la crisis financiera pero también pensando en en otras este en experiencias que a mí me hacen pensar justamente en los términos que describe Ed y un poco regresando a a Alberto desde donde estamos estudiando nosotros entonces permíteme a lo mejor desdoblar un poco la respuesta a tu pregunta ¿no? En algún momento en este proceso de estar estudiando violencia los efectos que ha tenido los ataques que ha tenido el crimen ha hecho el crimen organizado hacia actores específicos en algún momento hubo una aproximación de hecho al CIDE ¿no? para pensar en un modelo para predecir en dónde iban a ocurrir ataques contra periodistas y activistas y creo que justamente eso habla ¿no? de este como mal entendimiento de la ciencia política de que no no podemos predecir ¿no? o sea la 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 predicción no es la naturaleza de esta de esta disciplina sin embargo como dice Alberto tenemos mucho con los datos que tenemos para entender procesos para entender cuáles son las raíces y a partir de ello hacer aproximaciones ¿no? propuestas de política pública que creo que eso es en nuestra nueva como transformación de la ciencia política poco a poco que creo que si estamos moviéndonos hacia allá de no quedarnos solamente en el nivel abstracto de teoría sino tener una ciencia política más comprometida con también con implicaciones de política pública digamos creo que eso es parte de lo que espero que vaya cambiando pero de cambiar esta idea ¿no? de la ciencia política como predictora ¿no? sería pensemos en que justo en el 2008 entonces los economistas tuvieron la culpa porque no la vieron venir y no nos dijeron lo que iba a pasar y hubiéramos podido tomar medidas al respecto ¿no? o igual pensar en que entonces desde estas aproximaciones al menos en la subdisciplina en la que yo he estado desarrollando entonces podríamos predecir en dónde hay ataques ¿no? y en dónde no y creo que si ese fuera el caso pues ninguno de nosotros estaría sentado aquí probablemente estaríamos haciendo otra cosa y librando otras batallas ¿no? y creo que justamente eso es pensar en que ese es el fracaso de la ciencia política creo que sería muy errado y es más bien como hay distintas aproximaciones y un gran cuerpo estudio que ha ido creciendo para tener mejores explicaciones sobre cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos poder pensar de manera más clara sobre cuáles son las implicaciones de política pública en ese sentido y a partir de ello entonces también poder hacer una reflexión por supuesto sobre eventos específicos que a lo mejor bien puede ser el populismo bien puede ser entender otras raíces como decíamos en el bloque anterior sobre esos legados que han dejado ¿no? pasados autoritarios las vinculaciones de distintos de cómo entendemos también al mismo estado vaya se trata me parece más bien de repensar ¿no? reentender por un lado qué es la ciencia política cuál es su función por un lado y hasta dónde pueden llegar esos alcances que no son nada menores ¿no? o sea yo enfatizaría el que no podamos hacer esa predicción ¿no? hiper precisa para todos los fenómenos eso no tiene nada que ver con la utilidad que podemos estar haciendo sin embargo sí creo que hay un reto aún desde la disciplina al menos también desde la academia de dar mejores explicaciones en ese sentido de reconocer nuestras propias limitaciones ¿no? y de que haya un mejor espacio para explicar creo que este es un buen espacio justo en esta conversación así de poder saber cuáles son nuestros alcances hasta dónde llegamos y hasta dónde no y como bien me gustaría retomar también una de las referencias que hacía Alberto que en esta urgencia entonces por decir vamos a predecir y vamos a estar acumulando todos estos nuevos métodos y todos estos nuevos modelos y todos estos nuevos datos crear expectativas de cosas que podemos hacer cuando en realidad hay que reconocer los límites de todos estos nuevas metodologías que tenemos que son muy loables que nos han ayudado muchísimo para tener una acumulación de conocimiento pero creo que al mismo tiempo a veces se nos puede ir de las manos dentro de estas nuevas visiones en la ciencia política no invertir ¿no? en este entendimiento también desde lo teórico lo más objetivo y abstraernos un poco a veces ¿no? de esos casos particulares que nos sirven de inspiración y que se vuelven fundamental para avanzar y para invertir con esa pasión en los distintos temas pero que al mismo tiempo nos ayuda a pensar de manera más clara sobre qué estamos estudiando por qué lo estamos estudiando y hacia dónde nos podemos mover porque creo que sin ello entonces nos podemos perder justamente tanto en tener una ciencia política hiper reducida ¿no? a casos muy particulares como tener estas visiones muy desconectadas de la realidad que creo que serían ¿no? las dos peores recetas a donde podríamos estar llegando Muchas gracias Sandra Quisiera hacerle una pregunta a Soledad desde hace rato la tengo en la cabeza pues Soledad tú tú has formado generaciones de estudiantes en el estudio de la política lo voy a llamar así y estás familiarizado con programas como los que existen en Europa mencionaré particularmente el enfoque que prevalece en universidades británicas donde lo que se estudia es política y la política se estudia de diferentes maneras una de ellas puede ser la ciencia el enfoque científico para el estudio de la política pero hay preguntas relevantes de la política que no se pueden responder científicamente y que tienen que son materia de la filosofía política y que tienen un carácter más normativo filosófico del deber ser y el énfasis en la ciencia política no nos ha llevado a descuidar estos otros aspectos estas otras preguntas relevantes que no tienen que ver con regularidades empíricas y mecanismos de explicación Solead bueno yo creo que en mi experiencia y hasta donde yo tengo conocimiento de los programas en Inglaterra en Francia un poquito en Alemania sigue siendo muy importante la historia mucho más que la filosofía o que una dimensión como la que tú estabas mencionando y la historia es importante y ahora que escuchaba yo a Sandra hablar pensaba yo hay una hay una respuesta para lo que está diciendo y es que la ciencia política como la historia no nos dice cómo van a pasar las cosas sino cómo pueden pasar y creo que eso es lo que lo que importa de la ciencia política la explicación que nos da un politólogo digamos de una votación o de el surgimiento de un líder populista de un líder que se quiere por qué de repente una persona se vuelve carismática o por qué el carisma desaparece de un día para otro y esa persona que era tan popular el lunes y el jueves es absolutamente detestada entonces ese tipo de preguntas a mi manera de ver se resuelve mucho más con el apoyo de la historia que con modelos formales que son los que han dominado la academia norteamericana cuando escuchaba yo a Ed hablar de los cambios en la universidad americana pensaba yo él dice hay un cambio de poder y también ha habido acaso hay un cambio de paradigma en la ciencia política en Estados Unidos porque yo tengo la sensación de que en Europa es mucho más diverso en la manera los enfoques que se manejan para el estudio de la política hay desde luego quienes se dedican a hacer modelos formales pero la historia sigue siendo un componente muy importante de los cursos de ciencia política porque se puede enseñar el arte de la política bueno hay un montón de manuales sobre el arte de la política que eran sobre todo elaborados para enseñarles a los príncipes justamente estaba yo revisando uno de Mazarino que da unos consejos muy interesantes que valdría la pena que revisaran algunos de nuestros gobernantes actuales ¿se puede enseñar la política así? sería o la pregunta sería ¿se puede enseñar a gobernar? ¿o hasta qué punto la política tiene mucho de intuitivo? yo de más en más me convenzo de que la política sobre todo los políticos tienen mucho más intuiciones que reflexiones los políticos de ahora se manejan más por la intuición Trump que era un individuo absolutamente detestable desde el punto de vista del liderazgo político era de una capacidad verdaderamente diabólica y era una capacidad a mi manera de ver que derivaba mucho de la intuición que él tiene o que él tenía cuando se enfrentaba a un a su público a su auditorio y yo creo que el presidente de México también tiene una intuición muy desarrollada más desarrollada probablemente que otras dimensiones de su personalidad y que eso es lo que explica ese vínculo que él logra desarrollar con los gobernados con los mexicanos con muchos mexicanos entonces cómo vamos a estudiar ese vínculo cómo se estudia no se mide la intuición no es imposible es una cosa que no sé decía un político mexicano decía que era un problema de yemitas de yemitas es un tema de sensibilidad no es simplemente de inteligencia yo creo que la política y ahí me refiero a un politólogo francés que no sé que conozcan ustedes tal vez que es autor de un libro que se llama El del poder Bertrand de Jouvenel Bertrand de Jouvenel tiene un libro que se llama El poder de su crecimiento natural y él ve el poder como un animal que se va transformando y que va cambiando y se va adaptando a las nuevas circunstancias y es una es una imagen que puede ser aterradora porque lleva por caminos verdaderamente oscuros pero que no dejan de estar presentes esos caminos oscuros Sandra mencionaba al hablar de las explicaciones de todo aquello que puede iluminar una realidad pero la verdad es que la política también tiene dimensiones muy oscuras y los politólogos no necesariamente tienen los instrumentos para iluminar esas dimensiones tan oscuras puede ser que la historia ayuda ayuda la evidencia empírica que te da justamente la historia una evidencia empírica que realmente cuando uno se enfrenta por ejemplo a documentos históricos en donde uno lee el diálogo que hubo entre un presidente y un embajador o entre un embajador y otro uno se queda sorprendido de lo que de las cosas que son capaces de decir del cinismo con el que tratan y el politólogo está aquí en las alturas tratando de encontrar la dimensión filosófica la dimensión ética del comportamiento cuando en realidad es un comportamiento que tiene un fundamento bastante bastante terrenal ¿no? recuerdo en este momento la conversación entre Nixon y el presidente Echeverría cuando el presidente Echeverría le decía a Nixon déjeme a mí hablar de la causa del tercer mundo porque si no lo hago yo lo van a hacer los chilenos o lo van a hacer los soviéticos mejor lo hago yo y entonces Nixon decía este tipo me cae bien este tipo de banalidad porque esto es una anécdota absolutamente banal si nos da una dimensión de lo que es la política también la política no nada más son los grandes objetivos que deben ser la política también son esas pequeñas ruindades y esas pequeñas bajezas que tenemos que tener presentes si queremos entender la política y eso yo creo que se aprende mucho y se lee mucho a través de la historia mucho más que a través de otras perspectivas y eso está muy presente todavía creo yo en el análisis político europeo muchas gracias Soledad Edward bueno yo también agregaría a tu pregunta Benito es posible enseñar el arte de ser cientista político porque hay tantas cosas en la ciencia política y un problema fundamental que pienso que existe es el efecto manada que existe creo que en todas disciplinas somos profesionales tenemos intereses profesionales queremos avanzar profesionalmente pero en ese contexto de donde viene la innovación en digamos el campo de la ciencia política el surgimiento de modelos formales y también de estudios estadísticos yo creo que surge de un agotamiento de otros paradigmas quizás los paradigmas históricos que en un momento se habían atascados y y ya digamos contribuían mucho menos de lo que habían contribuido antes entonces y ahora creo que quizás lo opuesto está ocurriendo y y poder manejarse como intelectual reconociendo que uno está trabajando en una disciplina muy diversificada metodológicamente y teóricamente no hay coherencia yo ahora que he trabajado varios años como decano de vez en cuando este siento cierta envidia de los economistas que tienen tanto consenso que que no se pelean por cuestiones metodológicas que están contentos en su burbuja y pero también yo creo que la diversidad es una fuente quizás un potencial de innovación y reconociendo que ser profesor una de las grandes ventajas de ser profesor es la autonomía intelectual y la posibilidad de poder experimentar y tomar riesgos entonces la pregunta de cómo ser cientista político es un poco de cómo uno ejerce ese derecho de autonomía intelectual cómo uno puede tomar riesgos en un contexto donde uno vive en un mundo profesional donde uno tiene que avanzar ganarse la vida reconocer las presiones del gremio y esas dos cosas tenemos o una visión muy idealizada de la ciencia política y la vida de un intelectual politólogo o una visión muy burocrática o muy digamos vinculada a qué metodología se está usando qué tipo un obliguismo disciplinario y francamente no sé cómo enseñar el arte de ser un científico político porque yo mismo estoy muy confundido gracias Alberto Benito si me permiten dos comentarios sobre la discusión que me encanta esta perspectiva que Soledad nos contrapone de qué está pasando en Europa y yo creo que una cosa que ha cambiado mucho en las nuevas generaciones mexicanas es que obviamente muchos miran hacia Estados Unidos como el referente fundamental de cómo imaginar el quehacer de un politólogo yo ahí no niego tengo la cruz de mi parroquia por ejemplo yo soy un científico social sumamente positivista muy metido en esta parte estadística teoría de juegos etcétera pero también creo que una de las cosas que nos estamos perdiendo y quizás solo es reforzar el punto que está haciendo Soledad es que en Europa también está sucediendo una cosa muy interesante que es de jóvenes politólogos por ejemplo la European Political Science Association que están retomando todos los avances metodológicos de los norteamericanos de metodologías de estadística de Big Data etcétera pero ellos tienen la ventaja de que abrevan de todos estos profesores que les enseñaron filosofía política historia etcétera y están produciendo trabajo espectacular ¿no? y esto por ejemplo en Francia mismo por ejemplo Romain Lecure el tipo de trabajo que hace en el ámbito del trabajo de Sandra es un trabajo increíble para entender la violencia criminal en Michoacán en México en una manera que de alguna forma solo un politólogo europeo lo puede hacer como él lo está haciendo pero tú hablas con él y él te dice pero quiero entender el dato estadístico quiero entender el trabajo que hace Sandra y que hace Guillermo Trejo es decir necesito esas herramientas para poder trabajar con ellas ¿no? lo mismo diría que está pasando en el ámbito de la historia pero al revés tenemos un proceso muy prometedor de la manera como en mi generación digamos cuando yo estudié ciencia política en Estados Unidos sabíamos que la historia importaba y nos decían history matters pero no teníamos idea de cómo atender a este tema de que la historia importaba había estos equilibrios contrapuntuales sabíamos que había dependencia sobre la senda path dependence entendíamos un poquito que había estos problemas y nos fascinaba la pregunta pero no sabíamos cómo asir este tipo de preguntas históricas y en este momento tenemos toda una generación de mexicanos bien y guardado Edgar Franco Omar García Ponce Francisco Garfias Luis Marina Arias haciendo trabajo de completa punta para este tema de cómo estudiar fenómenos históricos con herramientas de ciencia política con datos con inferencia causal y es un trabajo realmente maravilloso a mi punto de vista entonces quizá yo estoy tratando de decir que si hay buenas noticias en toda la manera como la disciplina va evolucionando y va modificándose y vamos construyendo sobre lo que otros hicieron antes que nosotros Alberto y antes de pasar con Sandra con la pregunta ¿no hace falta un enfoque más práctico en la enseñanza en la formación de los estudiantes de los politólogos? Bueno yo lo que diría en esa parte práctica yo no estoy seguro que podemos hacer lo que Richard Feno quizá la Richard Feno de México es Joy Langston ¿no? que se ha ido acompañando políticos y platicando con ellos y hablando conociéndolos Soledad en su momento lo hizo yo creo como nadie con el tema de los panistas no necesariamente vamos a pedirle por ejemplo a un politólogo que quiera estudiar violencia que se vaya a acompañar a narcotraficantes o que se vaya a buscar presidentes municipales corruptos y ver qué hacen con las arcas públicas pero lo que sí diría yo es que hay una parte muy tentadora de sentarse detrás de una computadora con un montón de datos trabajar en datos a veces es súper absorbente súper fascinante y nada sustituye la parte de trabajo de campo ¿no? entonces yo lo que diría es no sé si podemos enseñar el arte de la política pero sí lo podemos exigir de nuestros estudiantes es que tienen que salir a observar una elección a observar un político dando un discurso a ver cómo se lleva a cabo un debate parlamentario a pensar un poco en los procesos de toma de decisión pública viéndolos ¿no? no solamente pensando en esto como algo que se puede hacer en un cubículo en una computadora y como dicen los gringos God forbid a través de Zoom ¿no? Por eso es para formar investigadores pero ¿aspiramos a formar algo más que investigadores? Sandra Gracias Benito retomo algunos puntos anteriores justo para contestar ¿no? esa esa pregunta una de las retomando desde los puntos que anotaba Soledad y ahora atándolo con Ed y Alberto yo creo que si bien ¿no? como creo que estamos coincidiendo la ciencia política no esperamos ese trabajo predictivo creo que con todas esas herramientas que han señalado en este trabajo teórico datos distintas metodologías creo que sí podemos dar un paso más allá de la historia ¿no? de poder entender no solamente cómo pasan sino poder dar ¿no? ciertas explicaciones ¿no? sobre procesos causales que claro la causalidad siempre es un problema de ciencia política y si no tenemos un problema de endogeneidad seguro algo está mal nuestras explicaciones pero creo que ese es el paso adelante que estamos dando desde nuestra disciplina por un lado pero al mismo tiempo eso no significa que no vamos de la mano justamente con estas otras disciplinas como bien refieren ¿no? de que no nos estemos viendo como dice Ed solamente al ombligo sino poder entender el trabajo extraordinario que se están produciendo también entre los historiadores ¿no? Alex pensando en violencia Alex, a Viña Adela Cedillo con trabajos profundamente importantes sobre la historia de la violencia por ejemplo a lo que yo me dedico y poder entender esos procesos para entender el presente violento y entonces poder ¿no? pensar en estos mecanismos causales por ejemplo trabajo que cada vez más Benito una de las preguntas que nos compartías además en este reentendimiento de la ciencia política era esta visión más multidisciplinaria que Alberto ya abonaba esto ¿no? desde el periodismo desde la economía cada vez vemos yo creo que más coautorías ¿no? en este sentido trabajando de la mano entendiendo ¿no? cómo nuestras distintas visiones y metodologías pueden ser complementarias el trabajo el trabajo que citaba Alberto de Román Lecord junto con Cecilia Farfán en UCSD esa idea de los periodistas y los politólogos deberíamos estar trabajando más de la mano para poder pensar en este trabajo de campo de estrategias que podemos conocer juntos ¿no? de cómo ir a campo preguntar con periodistas que aparte hoy por hoy se le están jugando y están desarrollando herramientas fundamentales en contextos profundamente violentos y tener que conocer como ya decían el campo hablar con una víctima de la violencia entender cuáles son esos procesos hablar con las comunidades y crear una ciencia política que no sea extractivista sino que a través de estos procesos que creo que muchos politólogos nos han dejado detrás Elizabeth Wood Ana Arjona con trabajos con trabajo de campo que es pensar en herramientas que nos permitan entender los procesos en que por ejemplo la violencia ha transformado comunidades pero dejar algo para esas comunidades con talleres de memoria con mapas trabajo en comunidad que les permite entender su propia historia yo creo que esas son de las cosas que la ciencia política en este trabajo multidisciplinario de aprender de antropólogos historiadores es una buena noticia de cómo se ha ido transformando en ese sentido también nuestras aproximaciones y yo creo que eso un poco abonado quiero pensar a que justamente como la pregunta que aludía es Benito no pensemos solamente en la ciencia política como formadora de investigadores a mí me da gusto pensar en que ver la transformación que ha habido incluso en el CIDE ¿no? habiendo sido estudiante del CIDE en la licenciatura salí en el estuve en la generación 2002-2006 y yo me acuerdo que en ese momento sí era una experiencia de pensar para estudiar ciencia política no estudiar ciencia política porque hay que ser investigador ¿no? investigador o sea como que no era necesariamente tan claro para mí todo el panorama que estaba disponible y yo veo hoy por hoy a mis estudiantes con yo creo que visiones también más amplias pero creo que con herramientas también más amplias sobre qué se puede qué pueden hacer saber que hay una incidencia en el sector público pero que tal vez cada vez veo también más apolitólogos en el sector privado en sectores dentro de empresas que están interesadas en entender los contextos en donde están operando y trabajando trabajando hoy por hoy por ejemplo en Facebook ¿no? pensando justamente en distintas herramientas que pueden ser útiles ¿no? en la forma que se pueden utilizar para entender ¿no? realidades complejas veo también a muchos de los estudiantes trabajando en sociedad civil justamente en esta idea de en esta pasión de yo entré a ciencia política porque tenía yo ganas ¿no? de saber y entender cómo ayudar en ciertas en ciertas dimensiones y claro uno entra a la disciplina a lo mejor con una visión muy idealista y ojalá más nos vale que todavía nos quede un poco de ese idealista de ese idealismo con una a veces realidades tan adversas pero creo que hoy por hoy está cambiando también las distintas visiones y creo que así como dije antes todavía nos falta que en algunos sectores se entienda más y mejor ¿no? que no tenemos ese espíritu predictivo y decir esto va a pasar mañana y van a ser tantos puntos porcentuales por los que va a ganar tal candidato o así van a ser estos patrones de violencia en tales lugares y en otros no sin embargo creo que al mismo tiempo ha habido un mejor entendimiento en otros sectores también para poder saber que hay un hay un lugar importante en donde estas visiones estas herramientas con las que poco a poco vamos formando a nuestros estudiantes se puedan utilizar y aprovechar para para no para distintas fines que pueden ser importantes de entender realidades de encontrar patrones de recolectar información de saber procesos de documentación que yo creo que eso es algo que se vuelve muy valioso en contextos muy complejos como los que hoy por hoy se enfrenta en términos políticos sociales y económicos muchas gracias sonda pero tenemos que ir cerrando y no podemos cerrar sin responder yo creo que una de las preguntas pues más interesantes para los jóvenes que nos escuchan es ustedes cuatro son destacados representantes de la academia en ciencia política con carreras brillantes con carreras académicas muy brillantes y la pregunta es por qué estudiar ciencia política y si es aconsejable o cuál es la opinión de ustedes respecto a combinar el estudio de la ciencia política con otras carreras como lo ofrecen algunas universidades como relaciones internacionales que es el caso del CIDE o derecho economía etcétera y empezaríamos contigo Soledad bueno las motivaciones para estudiar ciencia política son diversas y distintas y yo no me atrevería a identificar una sola pero escuchando a Sandra nuevamente me llamó la atención me acordé de una cosa con la que yo siempre empezaba los cursos con los estudiantes yo les decía miren cuando uno va a una fiesta y dice que es químico la gente dice ay qué interesante y a qué te dedicas pues mira yo estudio el carbono 14 ah qué interesante muy bien y uno llega y le dice ¿tú qué haces? pues yo soy politóloga no me digas ¿y qué estudias? pues yo estudio el pan ah yo te voy a decir cuál es el problema del pan entonces uno lleva 35 años estudiando el pan y resulta que se encuentra a un especialista de los últimos 15 minutos que le va a resolver a uno sus temas y sus dudas de los últimos 30 años entonces lo que me preocupa un poco de la exposición de Sandra es esa frontera entre la ciencia política o el análisis político que aspira a hacer un análisis profundo y la opinión o el análisis político que ese es un riesgo que una disciplina como el estudio de la política siempre conlleva y por eso hubo esa búsqueda de la formalización y de los modelos para evitar el caer en determinadas opiniones que no eran más que opiniones o prejuicios entonces creo que hay que tener muy presente que hay que mantener una frontera finalmente después de escuchar a Sandra me pregunto si esa frontera debe desaparecer o no en fin creo que ahí yo por lo menos tengo dudas al respecto y la otra razón por qué estudiar bueno hay gente que estudia ciencia política o la política porque piensa que para ser político hay que saber conocer ciertos conceptos de la política o porque tiene ambiciones políticas yo no sé si el análisis de la política es una buena es una buena formación para ser un político yo repito creo mucho en la intuición de los políticos más que en su conocimiento pero desde luego que si un político nace no se hace un político puede ser pero hay muchos que se hacen y se hacen en los partidos y se hacen en la práctica y se hacen en la relación continua con el poder o en la búsqueda de la construcción de posiciones de poder entonces si se hace y nace las dos cosas yo te diría cuando yo pregunto a los estudiantes y por qué quieren estudiar en la política inmediatamente se ponen muy patriotas y empiezan a decir es que tenemos que resolver los problemas de la patria puede ser pero también creo que hay una cosa de curiosidad ¿no? ¿por qué una gente se dedica a la política? ¿por qué quiere hacer política? ¿cuál es realmente la naturaleza de la política? ¿es una materia que ayuda a vivir bien a una sociedad o es al contrario una fuente de conflicto y de confrontación y de inestabilidad y es disruptiva entonces yo creo que cada quien dará la respuesta que se le ocurra pero los estudiantes normalmente me dan unas respuestas muy retóricas y creo que las motivaciones verdaderas no las confiesan muchas gracias soledad Edward ¿qué encuentras fascinante en el estudio de la política? lo que dijo soledad hace una hora ¿no? que es fundamentalmente sobre el estudio del poder y cómo es que se organiza el poder cómo se estructura en un sistema político y y creo que hay varias razones para entrar a la ciencia política ¿no? y hay un montón de razones profesionales instrumentales ¿no? porque abre puertas a varias ocupaciones y varias posibilidades pero también yo creo que hay una cierta ansiedad el politólogo interesante para mí es el que tiene cierta pasión por el estudio y el conocimiento por lo menos en interpretación del poder y cómo afecta nos afecta individualmente en la vida cotidiana pero también cómo afecta a la gente ¿no? a nivel más masivo me acuerdo que hace varios años me obligaron a leer a Tolstoy y en War and Peace ¿no? y cada dos mil páginas él paraba y hacía un análisis y la pregunta que siempre se hacía era ¿cómo es que tantas personas miles y miles de personas se levantaron en una parte de Europa y marcharon hacia el este y trataron de conquistar ¿no? un imperio y se hacía y no lo contestó pero y se hace esta pregunta constantemente y me acuerdo yo recién estaba empezando mi carrera como estudiante no como de doctorado y justamente al leer eso estaba pensando si esa es una de las preguntas más interesantes de la realidad que vivimos y yo creo que por eso el politólogo más interesante es justamente el que tiene cierta pasión por esas cosas y también diría bueno en Estados Unidos la ciencia política es la especialización es una de las especializaciones más grandes justamente porque abre varias puertas profesionales si uno quiere ser politólogo uno puede aprender también varias metodologías aplicarlas a varios contextos así que hay muchas razones para entrar en el campo de ciencia política Alberto que es lo que te fascina del estudio yo no voy a hacer una cita de Tolstoy pero voy a hacer una cita un poquito más contemporánea que ojalá tenga más resonancia con los pobres chicos que no sé si todavía los hacen leer a Tolstoy pero no sé si se acuerdan ustedes de la película de Black Panther de Pantera Negra y está este reino que se llama Wakanda y es un reino increíblemente civilizado tan civilizado tan tecnológico que básicamente ocultan este reino que es el lugar más rico de la tierra en plena vista de todo mundo en medio de África lo que es increíble en Wakanda es que la sucesión del rey se libra básicamente en un combate entre dos hombres que se dan golpes así es como se resuelve el tema de la sucesión política es un sistema increíblemente sofisticado pero perdón que uso la palabra no la uso con ningún sentido despectivo pero este un primitivo en el sentido del que lo usaban los antropólogos de los años veintes o treintas pero eso eso que vemos en esa película es exactamente lo que pasó con el coronavirus en este año que acaba de pasar el conocimiento científico técnico lo tenían todos los países libremente accesible todo mundo sabía qué se tenía que hacer había pequeños desacuerdos entre los expertos sobre si era un virus más aéreo o más sobre las superficies si la contagio sucedía más en cierto tipo de grupos de personas pero en realidad la tecnología estaba ahí la tecnología de vacunación está ahí ahora y sin embargo nuestros fracasos son eminentemente políticos son eminentemente de liderazgo de capacidad de acción colectiva de nuestras sociedades de sí contraponer temas de autoritarismo con temas de democracia con temas de que es una sociedad libre que puede decidir individualmente qué es lo que quiere cómo contiene un contagio y una epidemia de qué tanto como sociedades somos sociedades que hemos aprendido a vivir con la muerte que sería el tipo de cosas que he aprendido mucho del trabajo de Sandra y de Memo que nos hemos vuelto increíblemente tolerantes a la muerte los mexicanos y los brasileños y los guatemaltecos y los hondureños y quizá también por eso y los americanos los norteamericanos de Estados Unidos y quizá por eso también son estas respuestas pero es decir estos son el tipo de preguntas que si no podemos ofrecer ciertas respuestas sobre la sucesión sobre cómo cambia el liderazgo cómo contienes el poder cómo haces que el poder sea renda cuentas accountable hacia los ciudadanos tenemos muchas maneras de atender estas preguntas tenemos varianza institucional diferentes sociedades lo organizan de diferentes maneras y para mí esa es de las cosas más fascinantes que puede existir para un estudiante que quiera hoy aprender estas cosas pero cierro con una cosa adicional que creo que Sandra mencionó hace un segundo que Sandra mencionó hace un segundo que creo que es fundamental y eso sí no lo hemos hecho en la ciencia política en otras áreas en otras disciplinas como sobre todo en la antropología hay una gran conciencia de que hay otros saberes hay otros conocimientos otras maneras de entendimiento y esos otros saberes los tienes que respetar y tienes que llegar a estas digamos a un lugar de estudio sin una visión extractivista los politólogos somos increíblemente extractivistas hacemos nuestra encuesta de opinión y le sacamos a la gente sus opiniones sus visiones sus preferencias partidistas sus concepciones sobre la el poder y no les damos nada a cambio entonces esta parte de la crítica extractivista que es tan importante en otras ciencias sociales bueno digo en economía no ha aparecido en absoluto en ciencia política creo que tenemos una oportunidad de empezar a discutir este tipo de preguntas al momento en que vamos a tratar de resolver los temas del poder al final digamos yo creo que por ejemplo las comunidades políticas las polis que más exitosas fueran en la contención del coronavirus en México son las polis por ejemplo de municipios de usos y costumbres en lugares de Oaxaca que tenían otros saberes otras maneras de afrontar el contagio crearon cordones sanitarios hicieron una serie de cosas que el poder nacional no supo hacer gracias Alberto Sandra quizás lo podría hacer volver un poco más personal la pregunta que te llevó a ti estudiar ciencia política y hacer de la ciencia política tu ámbito de desarrollo profesional muchas gracias Benito por cambiar así la pregunta porque si no si entro en una crisis profunda porque sí hace rato platicaba con Javier Aparicio amigo y colega de la DEP y platicábamos justo de esa pregunta y me decía si hubieras cambiado tu rumbo es que a veces sí entre sismo del 2017 y pandemia en el 2019 de 2021 de momento como que se cuestiona qué hacer y cuál es la utilidad pero sin duda yo recuerdo muy bien la decisión de estudiar ciencia política en un espíritu como de mucha desesperación y de nuevo de mucho idealismo como bien dice Soledad esta pregunta del primer semestre de por qué ciencia es de ciencia política y puede ir ser desde estaba en el modelo de Naciones Unidas y yo quería estar en la ONU o ser embajadora hasta yo quiero resolver este problema y en mi caso era como tratar de hacer sentido de cosas que pasaban en mi entorno en primer lugar bueno yo soy de Puebla y entonces era como tener una profunda frustración con lo que estaba pasando en términos de corrupción e impunidad y luego para el doctorado fue una pasión y preocupación genuina por pensar en que había mucha gente que estaba siendo afectada por la violencia y que deberíamos estar sabiendo qué están haciendo y cómo poder entender ayudar y hacer algo al respecto y por hoy siempre me queda claro que esa meta está muy alejada y está difícil pero me queda me sigue apasionando y me sigue me sigue llenando de satisfacción tanto la dimensión docente en mi caso que me llena mucho de poder transmitir porque creo que eso es parte también en este ánimo de devolver mucho de lo que uno aprende de poder entender mejor nuestras realidades que creo que nos hace mucha falta y de poder entender qué es lo que pasa y que podemos un poco esperar y hacer hacia adelante pero también porque he visto que con las distintas herramientas que como politóloga en mi caso he tenido la oportunidad de desarrollar me ha permitido de alguna manera entrar en ámbitos con grupos y discusiones comunidades que de otra manera no hubiera sido posible y que me me da gusto como en este cierre de la conversación que hacía Alberto que al menos esa parte que si bien no se puede resolver el problema hay muchas de esas herramientas que en muchas comunidades hoy por hoy por ejemplo en México pueden ser útiles para ayudar un poco a entender simplemente una base de datos cómo documentar casos cómo recolectar información cómo hacer mejor sentido de esos datos que muchas organizaciones por ejemplo están recolectando o como decía el trabajo de periodistas que hacen un trabajo titánico y que a lo mejor con esas herramientas podemos abonar un poco en ese entendimiento a saber cómo los procesamos cómo los entendemos yo creo que eso es como pensar justamente en que hay una utilidad todavía por más que nos frustremos con estas cosas siguen pasando los politólogos no nos dijeron o estas cosas pasan y los politólogos no lo resuelven hay herramientas que resultan profundamente útiles me parece hoy por hoy y que creo que en esa capacidad tal vez la incidencia es chiquita viendo como la totalidad de las cosas pero puede tener impactos profundos en la medida en que ojalá como decíamos apostemos por una ciencia política comprometida no extractivista y que poco a poco pueda estar abonando en esos debates de manera también más aterrizada en los problemas que más nos preocupan y tratar de ir de la mano no solamente viéndonos hacia nosotros mismos como la única disciplina como la ciencia social sino trabajar de la mano de manera multidisciplinaria que yo creo que eso es también parte de cómo podemos ir avanzándonos no solamente la ciencia política sino también aprender de las distintas aproximaciones visiones y conocimientos quedan por supuesto como decía Soledad muchas fronteras pendientes preguntas de cómo nos vamos a seguir reentendiendo reconfigurando pero creo que hoy por hoy todavía hay un espacio en la en la ciencia política para entender para aprender y para con suerte también en ese proceso en lo que nos toca a nosotros como docentes también estar transmitiendo por supuesto herramientas ideas conocimiento y discusiones yo creo que más amplias una de las preguntas que quedaba que compartían en preguntas y respuestas del público referían estas dimensiones éticas de también tomar con mayor hacer un mayor análisis de lo que implica nuestras investigaciones nuestras preguntas aproximaciones y yo creo que sí nos queda mucho por hacer como en muchas otras disciplinas queda mucho por hacer pero creo que todavía hay un espacio para la ciencia política para abonar en lo público y en lo privado Muchas gracias Sandra yo me quedé con muchas preguntas la verdad hay espacio para una ciencia política aplicada la relación entre la ciencia política y la historia en fin este qué implicaciones tiene esto para la formación de los nuevos estudiantes de ciencia política pero todas las cosas buenas tienen que terminar y pues esta mesa este panel no es la excepción así es que llegamos a a la parte final tenemos que cerrar y lo único que me queda decirles es gracias nuevamente por esta discusión tan interesante gracias a quienes nos están viendo escuchando del otro lado de la computadora o del teléfono celular o de la tablet por acompañarnos y yo pues cierro esto muy contento de haber escuchado las opiniones y los puntos de vista tan valiosos de cuatro rockstars de la ciencia política de México muchísimas gracias soledad edward alberto Sandra muy buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos buenas noches gracias 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 por acompañarnos en esta segunda temporada de conversaciones y un espacio de diálogo para tratar de entender desde miradas plurales nos esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche a las 9 de la noche